¿Qué tal amigos hispanoparantes? Solo Jules y esta vez les traigo nada más y nada menos que de revisión de Transformers War for Cybertron Mirage figura tamaño deluxe de la línea de Transformers War for Cybertron pero de la serie de Netflix y como les comentaba Mirage es un integrante de la línea de Transformers War for Cybertron tamaño deluxe pero esta vez es de la serie de Netflix por eso tenemos el empaque como pueden ustedes observar pues es diferente, es blanco y viene a Netflix Original Series entonces la decoración de estas figuras pues como podrán observar es como rusted, oxidada y tiene como desgaste de pintura, incluye dos armas, esta y acá la del hombro obviamente se pueden poner en los brazos, la verdad es una figura muy bonita aquí tenemos este efecto que les comentaba, ahí se ve negro y aquí está como oxidado y bueno, así se ve la figura por detrás, la verdad la transformación sí es muy interesante no es tan compleja pero sí nos ayuda mucho a camuflar este modo robot y en modo vehículo hay, porque por ejemplo ustedes pueden observar antes de que se desmaye el frente, aquí el frente pues obviamente pues es el frente del carro de carreras pero pues está truqueado entonces vamos a este tamaño deluxe ¡Ah! el tamaño deluxe y vamos a verlo como se ve en su modo vehículo y así es su modo vehículo, ya no arreglé, ya dije modo vehículo este, la verdad está muy bonito, como les comentaba aquí se puede notar un poco más ese detalle de la pintura que está desgastada, manchada digo, así aparece en la serie y obviamente tienen que hacer la traslación de ese arte hacia el modo juguete la verdad está muy bonita la figura, me dejó sorprendido y aparte es esta nueva reinterpretación de Mirage en su modo Decepticon es lo que les comentaba aquí, miren aquí está el frente del coche de carreras entonces obviamente tenemos truqueada la parte de acá atrás, ese es el pecho del robot esos son sus brazos y obviamente que el frente son sus piernas, ahí se ve por debajo la verdad es, en la transformación les digo que está padrísima me encantó y la figura igual y bueno amigos, este lo compré en walmart.com.mx y la verdad está muy bonito vamos a verlo, ahí tiene su pues no tiene cabina, pero ahí tiene simulada la cabina la verdad y pues bueno obviamente pues faltan muchas figuras que revisar aquí tenemos por allá a Hound Lira 1, la caja de Mirage Chromia y por ahí falta Sidesweb esto es referente a la línea de Transformers de Netflix pero los dejo con esta bellísima postal de Mirage y nos vemos en la siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!